El tema que ya hemos comentado, tanto en la sección de zona de juego como hace unos momentos con Denise Hernández, la reacción del gobernador. También el municipio reaccionó sobre el tema del Estadio León, la pérdida de un nuevo juicio, un segundo fallo en contra del municipio de León para que se encamina a perder el Estadio León si todo sigue así. Esto pasaría a manos de particulares. Hoy en el municipio hubo una conferencia de prensa con el tema. Fernando Velázquez asistió a ella, nos tiene el reporte. Sí, Fernando. Ah, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Así es, hace unos momentos acaba de terminar esta rueda de prensa en la cual estuvieron el secretario del Ayuntamiento Luis Fernando Gómez, el director o el encargado de despacho de asuntos jurídicos Martín Ápoles y el síndico Eugenio Martínez. Este último prácticamente es el que tiene la película completa de cómo se ha desarrollado este litigio que mantiene el municipio, con el Club Social y Deportivo León AC, el cual es presidido por Héctor González González y su vicepresidente es Roberto Sermeño Reyes. Hay que decir que no tiene nada que ver con el Club León actual del equipo de fútbol, ¿no? Son dos cosas distintas, una sociedad anónima. Así es, esta AC, hay que recordar que bueno, son dueños originales antes de que se creara el fideicomiso en el año 2001, cuando fue creado un fideicomiso el cual administraría estos bienes inmuebles, que incluye el Estadio León y 10 mil metros aledaños, donde pues ahora hay una plaza comercial e incluso también se proyecta la construcción del Museo Nacional de la Piel y el calzado, el Mumpix. El día de hoy en rueda de prensa, Martín Ápoles nos comenta que bueno, definitivamente el municipio va ya lista el juicio de amparo contra esta segunda, esta resolución proveída en segunda instancia que favorece a Sermeño y a Héctor González. Y también nos comenta que desde el 2010, el municipio ya ha tenido, no, perdón, desde el 2011 es cuando ya el municipio contrató asesoría externa exclusivamente para atender este tema. Te puedo comentar que hasta ahora se trata del abogado José María Morelos Sandoval, quien desde 2011 a la fecha ha recibido ocho contratos, los cuales suman cerca de dos millones de pesos. ¿Y no ha funcionado mucho? Pues al parecer hasta ahorita han perdido el juicio en dos instancias distintas, pero comenta que la actual administración decidió continuar con esta asesoría debido a que ya tiene pues todos los antecedentes de cómo se ha llevado a cabo este juicio. Evidentemente no quiso dar a conocer cuáles serán los argumentos que entrarán para interponer el juicio de amparo. Esto como con la finalidad de no darle señales vaya al enemigo, en este caso al Club Social y Deportivo León AC. ¿Están preocupados, Fernando? ¿Los ves alarmados por la situación? ¿O ya se van y ya no les importa después de mí el diluvio, como decían los clásicos? Pues hasta eso se notan tranquilos, digo, en cierta parte porque es un tema que finalmente ya no les corresponderá a ellos, será un juicio que se desarrolle ya durante la administración de Héctor López Santillana, pero también confían mucho en que en el amparo finalmente se les dé la razón, cosa que no ha sucedido en estas dos anteriores instancias. Por ahí también te comentaba que estuvo Eugenio Martínez, quien nos explicó un poco de dónde surge este litigio y le da un mensaje a la afición de que no se debe preocupar, el Club León seguirá jugando en el estadio independientemente de lo que resulte de este litigio. Si te parece, escuchamos las palabras de Eugenio Martínez. Correcto. Por haber extinguido el fideicomiso de manera anticipada por parte del ayuntamiento en ese momento, la familia Cermeño aprovecha esta pequeña parte para meter primero en juicio la decisión del ayuntamiento y decir que no podía el ayuntamiento extinguir el fideicomiso y así lo ganó. Pero, habiendo ganado la decisión del ayuntamiento de la extinción del fideicomiso, comienzan a pelear entonces el regreso a su propiedad como representantes del Club Social y Deportivo León AC, quien es el original dueño de este estadio y estos terrenos, y con ello quedar en propiedad ellos de estos terrenos. ganan ya estas dos primeras instancias para recuperar como asociación civil estos terrenos. Ahí estamos en este momento. ¿Y coño, desde ayer a hoy has hablado con la parte de la directiva? ¿Han dicho algo, alguna postura? ¿Ellos tienen temor de algo? Nada, ellos están perfectamente claros de que tienen un contrato de arrendamiento en donde incluso hay una cláusula que habla del propio juicio que tiene el municipio con Roberto Sarmelio. Entonces, ellos no tienen ningún problema, el equipo no tiene ningún problema, ellos no tienen ninguna... Bueno, y lo importante ahora es saber en qué administración y quiénes son los funcionarios responsables de esta pifia legal de haber desaparecido anticipadamente el fideicomiso. Digo, no me quiero equivocar. Sí, te escucho, Fer. Este hecho, esta extinción del fideicomiso de manera anticipada se realizó durante la administración de Vicente Grego Reynoso, para ser más exactos, en noviembre del 2007, cuando casualmente Francisco García León, quien fue coordinador de la campaña de Héctor López Santillana, pues fungía como secretario del ayuntamiento. En ese momento, el cabildo decide extinguir, a falta de poco menos de un año, lo que le quedaba a este fideicomiso, pues decide extinguirlo de forma anticipada y esto le da, pues inicia o le da el argumento necesario que estaba buscando Roberto Sarmelio para comenzar el litigio, el cual ahorita tiene a muchos preocupados, sobre todo por la situación de, en caso de que finalmente el amparo no le conceda la razón al municipio, pues la propiedad regresará a mano de estos particulares, Héctor González y Roberto Cermeño, y definitivamente, pues el municipio tendría que erogar algún recurso para la compra del inmueble, o sería inclusive ya la directiva del Club León, aunque bueno, esto todavía, pues nadie se atreve a hablar, porque todavía falta bastante tiempo para que se desahogue este asunto. Claro, pero ya es un buen avance lo que tiene la familia Cermeño, Roberto Cermeño, padre, hijo, y además su socio Héctor González, empresario y suelayense, dueño de Leche Cuadrito, si no me equivoco, para hacerse con este activo de la ciudad muy importante y terrenos que ahorita ya tienen un valor significativo. Claro, claro, definitivamente, por el momento el municipio continúa como dueño del Estadio León, hay que recordar que la directiva del Club León tiene un contrato de arrendamiento para el uso de este estadio, el cual fue firmado en el 2012, por un periodo de 10 años, o sea, finese en el... ¿Pagan por el uso del estadio? Exactamente, para el uso del estadio. ¿Pero pagan alguna cantidad, Faro? No, no, el municipio se las condona a cambio de que se supone que este dinero que habría de recibir el municipio lo inviertan en el estadio para hacer algunas mejoras, lo cual, pues bueno... Ahí pintan dos o tres butacas. Le sale barato, digamos. Vamos a escuchar, si te parece, otra parte que comenta Eugenio Martínez. Sí. En términos económicos, el municipio no tiene recursos públicos para aplicarlos a una negociación. El municipio recibió este bien a cambio de haber cedido esos 10 mil metros en su momento. Creo yo que como municipio no habría una negociación. Tal vez ellos pudieran tener una negociación directamente con quien ocupa el estadio y con quien es. Es dueño del equipo que, a final de cuentas, en los 60's, cuando este terreno fue una parte vendida y otra parte donada al Club León, era con usos exclusivos para el equipo profesional. ¿Cuánto vale el estadio? El estadio no vale porque tiene un uso de suelo, de equipamiento en el plan de ordenamiento de esta ciudad. Por lo tanto, no puede ser utilizado para ninguna otra cosa que no sea esto. ¿Las escrituras y el acta constitutivo a quién pertenece? ¿Del estadio? O hasta hoy, al municipio. Bueno, pues así está el enredo legal. Vamos a ver qué pasa. Así es. Solamente para terminar, te comento también que será importante ver lo que opine el próximo alcalde, López Santillana. ¿Y su jefe de campaña? Sí, mantendrá o no la asesoría jurídica externa, porque el último contrato que firmó José María Morelos Sandoval es del 1 de enero de este año hasta el 9 de octubre del presente. Fue por un monto de 350 mil pesos. Entonces, veremos cómo arma la estrategia jurídica, si continúa con el mismo camino o decide dar algún vuelco importante. Muy bien. Fer, gracias. ¿Alguno tu tema en el ayuntamiento? No, sería todo por el momento. Todo tranquilo. Muy bien. Buenas tardes, gracias por la información.